Vamos con la última hora de los cracks del PSG, empezamos por Leo Messi. Guardiola dijo tras ganar la Champions en Wembley en 2011 que a Messi se le tiene que tener contento. El argentino es tan cristalino que basta con una mirada para saber si se encuentra cómodo o si le pasa alguna cosa. Ahora es feliz, ha arrancado su segunda temporada en el PSG a buen ritmo y la prensa en Francia. Empieza a reconocerle sus méritos después de haber sido dura con él durante meses, quizás sin reparar en el drástico cambio de vida que supuso irse de Barcelona. A ojo de mucho, Messi vuelve a ser Messi. El periódico La Equipe le ha incluido una semana más en el mejor once de la jornada junto a Mbappé, a quien repartió dos asistencias en el sólido triunfo del PSG en Nantes. Protagonista con balón es sin duda alguna el ideólogo de muchas de las jugadas de ataque de un equipo que le busca sin disimulo a la espera de que el internacional argentino encuentre la mejor opción. Hasta ahora Messi solo ha marcado tres goles en Liga, pero ha dado siete pases decisivos y sobre todo se le ve más liberado, sin la angustia de la temporada pasada. A las puertas del Mundial quizás su última oportunidad para coronarse con Alvis Celeste, ha recuperado las sensaciones y Francia enumera las muchas cosas que hace bien sobre la cancha. Más atrevido, más regateador y más vertical. Messi aún no se ha cansado de ganar. Por tanto, giro inesperado de la prensa francesa con Leo Messi. La prensa francesa que parece haber descubierto a estas alturas el talento del crack de Rosario. Vamos ahora a hablar de otro de los cracks del equipo, de Kylian Mbappé, que ha estado en boca de todos en estos días por un tema meramente extradeportivo. La Juventus de Turín visitará este martes el Parque de los Príncipes, en el que será el debut de ambos en la presente edición de la Champions League. Sin duda, uno de los platos fuertes de la fase de grupos y para ello fue Mbappé el que salió a hablar primero. El futbolito aseguró que sigue en el mismo papel que la temporada pasada, porque la renovación no ha cambiado nada. Intento hacer mi trabajo, ser lo más eficiente posible en el campo y ganar todos los títulos posibles. Mbappé sí que no quiso mojarse demasiado en cuanto al proyecto del Paris Saint-Germain. Este no es ni el momento ni el lugar. Estamos aquí para hablar de la Champions. En cuanto al caso Pogba, en el que aparecieron diversas informaciones que decían que le hizo brujería, Mbappé confesó que recibió una llamada de su compatriota y lo defendió. Prefiero confiar en lo que me dijo. Me llamó y confío en él porque es mi compañero y es del interés de la selección. Ahora no es el momento de añadir problemas. Estoy bastante desapegado de todo, manifestó. También fue cuestionado Mbappé sobre la relación que mantiene con Neymar fuera y dentro del terreno de juego. El francés no ocultó que en ciertos momentos sí hay tensión, pero es una tensión normal. Esta es nuestra sexta temporada juntos. Siempre hemos tenido momentos así. Con momentos en los que somos los mejores amigos y a veces cuando hablamos menos. Pero hay mucho respeto. Tengo un gran respeto por su importancia y el jugador que es. Continuó. Con respecto a quién lanzaría un penalti, Mbappé indicó que dependerá de cómo va el partido. El número uno no significa que tengas que tirar penaltis. Hay que saber repartir la tarta y saber poner agua en el vino. Ya veremos mañana, pero no hay problema en eso, afirmó. Mbappé finalizó diciendo que siempre quiere ganar y que el objetivo, por supuesto, es la UCL. Es una competición muy complicada. Muchos equipos se han fortalecido y hay muchos aspirantes al título. Pero por supuesto, tenemos la ambición de ganarlo. Somos competidores, así que queremos ganarlo todo. Por tanto, estas son las palabras del francés Kylian Mbappé.